Nada llegó a agredirme. Yo no soy amiga de Laura Zapata. Nunca he salido con ella ni a la esquina. Todo lo que yo sé de Laura Zapata en toda mi... No he trabajado con ella. No, te felicito. No he compartido un set hasta ahorita. Mejor. Agárrate, señor. Que Cintia Clitbo mandó tremenditas revelaciones sobre Laura Zapata que estuvo con dos mujeres. Así como lo oye. Y no es puro cuento, pues la actriz ha llamado mucho la atención de los medios por tremendas revelaciones que se ha echado sobre Laura Zapata en el programa Secretos de Villanas. Pero no es la primera vez, pues de hace mucho tiempo, estas dos actrices están dándose tremendos encontronazos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No inventes! Aquí te contamos el chismecito recién. Durante la transmisión del programa, la actriz mencionó que mantuvo una conversación con Yolanda Andrade, en la cual se alega que Zapata tira más sus gustos hacia las mujeres. Ella contó que Laura había tenido dos parejas gays. Están preguntando quién de nosotros era la lesbiana. Las demás compañeras quedaron con cara de sorpresa, pero escuchando atentamente lo que Clitbo les contaba. Y las dos reconocidas figuras por la cual se presume tuvo relaciones son Denise de Calafe y Raquel Olmedo. ¡Qué fuerte! Yolanda Andrade dio algunos detalles de las relaciones amorosas del pasado de la actriz Laura Zapata y revela que la villana de las telenovelas tuvo a morir con dos famosas. Tras esa mención, Clitbo contó una anécdota particular de un viaje a Canadá con Laura Zapata, en donde la también actriz tenía un especial interés en descubrir quién de las participantes del grupo era lesbiana. Clitbo ironizó sobre esta curiosidad, sugiriendo que Zapata podría estar explorando su orientación sexual en un intento de conquistar a Mariana, otra integrante del programa. Nosotros era la lesbiana. Es que ayer esta señora dijo que había entre el grupo alguien que ayudaba a Gabriela que era lesbiana. Y yo pensé en ti, ¿tú eres lesbiana? Sin embargo, su comentario sarcástico al respecto, a Marianita no le gustan las momias. Hizo alusión de manera indirecta a la diferencia de edad entre las dos actrices. Me hace que lo que ella quería era salir del clóset corriendo para ver si se quedaba con Marianita. Pero a Marianita no le gustan las momias. Y es que hace poquito, Cintia, en un en vivo para el programa de primera mano, dio más información sobre la relación que tiene con Zapata. Y es todo un lío. Ajá, sí. Que la quería mi hija, era yo, porque salía encuerada. Y volteo y le digo, ¿dónde estudiaste teatro? No ha salido de eso, creo. Cambio de teatro. Pero, espérate. Pues Cintia le reclamó a Laura por una publicación en X, en donde aseguraba que ella era drogada y alcohada. Pero Laura le señaló que no había puesto un nombre en específico. Pero Clipbo le enseñó unas capturas de pantalla del mensaje donde aparecía su fotografía y le dijo, Si algo tienes que decirme, me lo dices en la cara. ¿Pensó la momia que le íbamos a tener respeto por la edad como la vez pasada? No, no existe. Traigo más de... A partir de ese momento, las acusaciones fueron y vinieron para incomodidad de las otras villanas. Pero Cintia remató con la frase para Laura. Por algo no te hablan tus hermanas, porque ellas sí saben tu realidad. Sí, gorda. Es que yo sí me encuero con el cuerpo que tengo. Tú nunca en tu vida te podrías encuerar. ¿No me sacó una foto de ella de 1937? ¿Es una comedia musical? Yo, pues sí, pero la cara no. Al respecto, Laura Zapata dijo, Las personas se comportan de acuerdo a su escenario de conciencia. Y de repente se vuelcan y te toman como un espejo. Encontrarte a una persona que te puede espejear y te puede decir, Esta eres tú, está muy fuerte. No es nada fácil. Yo ni peleé, no sentí nada. La gente te quiere ofender para sacarte lo peor de ti. Pero dices, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué más pasará con este lío? Pues mientras pasa el tiempo, salen más y más declaraciones. O sea, no es agraciada. Por eso le tienen tanto por acá que tus hermanas son hermosas. ¿Revelarán más cosas? Habrá que seguir viendo la emisión del programa Secretos de Villanas para ver a dónde escala el pleito entre estas actrices. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!